Bueno pues estamos haciendo aquí una transmisión en vivo pero la red no nos está ayudando mucho estamos acá desde Santa Catarina y sobre todo desde Vistahermosa de la agencia y bueno, nos están mostrando este mole, este mole las tortillas regalentando ya saben aquí pero aquí le agregan carne, por hecho perdón, permiso y aquí están las tortillas hechas a mano, ya saben con las tías aquí en la lumbre ahorita vamos a subir, aquí está aquí están las tortillas la tortilla aquí van las tortillas, hace un ratito decía yo de que el mole es un volumen también del chile molido ahorita vamos a empezar a repartir a darle la comida a la autoridad primero que está el alcalde, el síndico, el comisariado, el presidente y todo aquí están las tías una tía corta la carne, la otra tía sirve para la carne y la otra tía tiene las tortillas así está aquí está la tía con su plato de comida de la carne aquí llevo las tortillas calientitas calientitas, calientitas ahí van, ahí van, ahí van wow, qué sabroso y las tortillas están saliendo aquí tortillas de tu hermano sí, aquí con las tías más tortillas, más tortillas dice y vean de qué y vean de qué y vean de qué Que sabroso Y la carne, aquí la carne la dejan orear Es carne de res Y mucha gente, mucha gente participando por este lado Mucha gente participando Gracias a la amiga Esther López Aparicio Que nos invitó para venir con ustedes Solo vamos a los tíos de la autoridad municipal Están presentes aquí Hoy 3 de mayo Día de la Santa Cruz Que se celebra aquí también En Santa Catarina En vista hermosa Santa Catarina Ya nos dijeron que antes había una cruz Acá había una cruz grande Y de ahí 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 Todos los tíos aquí lo traen Ya me dijo aquí mi tío que tome de una con él Y de ahí Y de ahí Dice que ahorita va a tomarse una conmigo Muchas gracias, aquí se lo damos a todas las tías, a los tíos A la gente que nos está acompañando en esta ocasión Y los elementos de la policía pues no pueden tomar Ellos están así, ellos deben estar así Sin alcohol, cero alcohol, dice, cero alcohol ellos Pura agua, puro deportista Puro deportista Salud Aquí con los tíos Aquí los dispensadores tienen que Ahí van los dispensadores Pues ya me dieron una y es grosería si no la acepto Saludamos aquí a los tíos, para la gente aquí de Sebastú Que nos han tratado tan bien, tan bien nos han tratado Muchas gracias porque somos parte de ellos Saludos allá al tío Siliposte, al tío Silvestre Salud, salud hasta Nueva York Eso Somos locos Somos locos pero pocos Ay, gracias, gracias Toda la gente que está aquí comiendo con nosotros Vean ustedes Qué preciosa imagen aquí con las tías Todas las tías aquí Todas las tías que están comiendo su molito Bien sabroso este mole Y luego hay una tortilla con chile que dan El atole, wow Hoy sí no vi tortillas con chile La gente aquí que nos encontramos aquí en su comunidad Toda la gente que somos bien recibidos, bien atratados aquí en sus comunidades Sabe que somos parte de ellos, de nuestras hermosas localidades acá La mixtec y sobre todo aquí de ellos en Otuque Uf, uf, uf Son muy espléndidos Pero yo soy, yo creo que soy el único borracho que trae mi cerveza Porque todos están tomando puro refresco Todos están tomando refresco Y yo soy el único borracho que está aquí con la cerveza No importa, no importa Ahí tenemos música de banda Música de banda de este lado Ah, chihuahuas raro Si ustedes no toman Ah, pero Ah, si son gratis, ¿no? Ah, corazón Un agua, por favor Salud Salud Saludcita de la buena Así no se sienten Así no se sienten Saludcita de la buena Es para agarrar valor Apenas empezaron Así que hay música por rato Banda, banda qué La exclusiva de Klajiaco Eso, la exclusiva Antes era No, no Era otra El Atlántico ¿No? ¿Cuántas bandas ha visto el eco? Ah, su mecha Empezando por las piedras negras ¿Qué otra? O sea, son de antaño Sí, sí, sí De las primeras De las primeras Sí, sí, sí O sea, de esta nueva generación Las piedras negras ¿Cuál otra? No, las piedras ya es de año Ah, no, pero me refiero Como que otra generación Pues, o sea, fue como un relance Pero que otra, ¿cuál otra? A ver, menciona otra ¿Cuál? La Atlántica Atlántico Otera No, eso así no la llegué a escuchar ¿Cuál otra? ¿Cuál era la de Moltepec? La de San Cristóbal No, la verdad no Sí, ahí había una banda A ver Le vamos a regalar una gorra Al que la tiene ¿Cómo se llamaba la banda? Que era de San Cristóbal La Moltepec Que más o menos fue ahí De su contemporáneo De las piedras negras No, las durazneras 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 Los que hay Ay, aquí vas a Dilo, es donde voy a wecear No, no es cierto No es cierto Ah, el que viene de arriba Se la sabe ¿Cuál fue la banda contemporánea Que era de San Cristóbal Como en las piedras negras? Líderes La banda líderes Que era, ¿no? No, no No, no Estamos haciendo Labradores de Paz y Progreso ¿No? Luego la banda de Santa María Que también era de Yiquiti Y ya está la banda Arcángel de acá De San Miguel del Progreso Sí Creo que era la banda líderes ¿Eh? Creo que era la banda líderes ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién lo dijo? Hoy estamos a buscar En el YouTube Y donde Bueno, perdón En el Chrome Y donde diga Pues ya estamos Nos comprometemos A reglar una gorra oficial De Mixtequeando Sale De las exclusivas Son de la marca Este ¿Cómo se llama? Esta de las G-Venchi ¿Cómo se llama? Esas son las chidas De esas que vende ayer Este El bote Y nomás ahí es Bueno, vamos a escuchar un son Tenemos son Son necesito Si hay son necesito Si eso Ahorita vas a echar Ayer tuvimos Ayudas de veras Ayer tuvimos el gusto De escuchar a la banda La La fiera Entre 20 bandas Que estaban ahí En Santa Cruz Tacagua Había de todo Había orquestas Había cuerdas Y ahí van todas También estaba Fue la banda Pues tuvo las Piedras Negras Antier Antier Estuvo las Piedras Negras A ver ahí Representando a Tlaxiaco Pero sí Era una cantidad impresionante Ahí puede encontrar los videos Ahí Alojados en Mixtequeando Pero en esta ocasión Pues estamos aquí Con la La banda aquí Que trae puro talento joven Puro chamaco Puro Que no pasa de 15 años Jóvenes Solteros Sin vicio Sin compromiso Totalmente disponibles Tiene en cuenta De TikTok Instagram Facebook Whatsapp Onlyfans Youtube Todo 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 Onlyfans A ver no Bueno Marca le dice Marca le dice No pasa nada Tú échale Tú marca Le échale Vamos a echar una aquí En lo que disfrutamos De una rica cerveza Se antoja De una rica cerveza No una rica cerveza Con Servicio Puro De una rica twentge De una rica cerveza En lo En lo Se antoja Todo Cole Cuatro ¿De una rica cerveza Qu сказать Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Con la música de banda. Con la compañía de esos tíos. de esos abuelitos. Algo también a mostrar. Es que no hay muchos jóvenes. Porque la mayoría de las jóvenes de estas comunidades han partido, están trabajando de Estados Unidos. La fuerza migrante, nuestro aprecio, nuestro conocimiento. Porque por él se han logrando grandes cosas. Y pues por eso también este ocurre que pues no tenemos no tenemos tantas 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 cosas como a veces que hicieron muchos jóvenes porque están fuera. pero no por ello nos quita el valor de estar aquí el aprecio hacia nuestros hermanos compatriotas que están fuera echándole muchas ganas y apoyan para todas esas festividades una una se viene a comer de vaya preparando la cazuela completa se va a vaciar vamos a escuchar nuevamente aquí a la banda la banda exclusiva de tlagiaco exclusiva ojo a la edad de chalca no de dónde lo adoptaron bueno pues pensé que era de los de acá de sala york y de chalcatongo pero sale no pasa nada se le perdona qué bonitos son qué bonitos son y es la exclusiva de tlagiaco y va me da ganas de empezar a sacarlos prohibidos en un momento más gracias por haberme acompañado este material tan bonito está improvisado máscara sin otra y ya más que mostrarles la riqueza la grandeza que tenemos las comunidades de esta preciosa preciosa región de la mixteca del corazón de la mixteca desde el distrito de tlagiaco desde santa caterina y eso es todo y 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 no nos falta el padrino que ahora la primera pieza y nos saltamos todos gracias a todos y todas volvemos con más material vamos a subir vamos a no